Hoy ustedes están llevando a cabo otra socialización más en el barrio Simón Bolívar con pobladores afluentes del lugar donde se va a desarrollar esta obra de la avenida Simón Bolívar, la rehabilitación. ¿En qué consiste? ¿Cuál fue el propósito de esta socialización? Así es, el propósito de la socialización es dar a conocer a la comunidad el proyecto en general, cómo se va a realizar, quiénes van a ser las personas encargadas de realizar la intervención de la avenida Simón Bolívar y de qué manera nosotros podemos mitigar los impactos negativos que se puedan ocasionar por la ejecución de las obras. Hay muchas personas que estuvieron y agradecieron la información que ustedes estaban aportando, pero también la poca efluencia de esta socialización, ¿qué puede traer? Bueno, un poco de desinformación para la misma comunidad que en últimas va a ser la beneficiada del proyecto, el compromiso de seguir trabajando, seguir realizar un trabajo mucho más arduo, esto es una prueba que nos demostró a nosotros que tenemos que conformar un equipo más fuerte y que tenemos que darle muchas más estrategias para que exista una convocatoria masiva de cada uno de los ciudadanos y moradores de la avenida Simón Bolívar. ¿Cuál es el llamado que le haces a esas personas que de pronto están desinformadas, como tú dices, y necesitan una idea mucho más clara? Bueno, la idea de esto, la invitación que le hacemos es que asistan, que tengan pertenencia y que se empoderen del proyecto, que es un proyecto para ellos, que de verdad empecemos a crear en nuestro imaginario social costumbres diferentes, nos informemos de manera directa y así despejemos todas las dudas que tenemos respecto al proyecto. Aquí tenemos un equipo conformado que tiene todo el entusiasmo de apoyarlos y de discutirlos y sobre todo de despejar todas las dudas que nazcan de cada uno de ellos.